He visto con mucha atención el llamado que hace el Ministerio de Educación a los padres, a los estudiantes, a los profesores, que las clases se reinician mañana, después de 23 días de vacaciones en ocasión de la Navidad y Año Nuevo, y Jereye también. Sin embargo, me preocupa mucho que la Asociación Dominicana de Profesores esté llamando a su dirigente a asambleas municipales en el día de mañana, el primer día de clase. Oiga eso, después de 23 días de vacaciones, el primer día de clase, entonces el gremio llama a una asamblea. Súmele a esos 23 días de vacaciones la pérdida del día de mañana, pero también la pérdida del primer día de clase cuando comienza en septiembre, que el primer día tampoco va nadie. Entonces, debemos de revisar, si es que estamos revisando en educación, es ese estado de convivencia que se da entre los profesores, las autoridades y los estudiantes. Porque cuando no son los estudiantes que no van, es los profesores que tienen una asamblea. O es educación que no le paga a los profesores, o que está atrasado, que no llegue el desayuno escolar, pero nunca está perfecto la escuela dominicana. Y eso me llama a preocupación. Bueno, don Freddy, los últimos dos años de clase han sido un verdadero fracaso. Y usted pensar que el ADP tiene el tupé de atreverse en medio de toda la pérdida de tiempo que ha habido a iniciar con una asamblea. Eso es más que un abuso. Eso es mucho más que un abuso. Y denota la poca, ¿cómo diría?, el poco empeño que tiene la ADP de ser parte de un proceso de mejora del sistema educativo dominicano. Yo no sé si para el año que viene, porque yo este año lo di por perdido, yo no sé si para el año que viene, pues, educación está realmente comprometida con hacer todos los ajustes. Y la palabra que estaba buscando era esa, precisamente, la falta de compromiso que tiene el ADP. Y yo no sé si el Ministerio de Educación está ajustando todo lo que se necesita para que el año que viene empecemos con todo el pie. Que todas las falencias que se han manifestado en este año escolar, el año que viene no lo tengamos. Porque este hay que terminarlo a como dé lugar, pero definitivamente hay que, a partir del próximo año escolar, tener todo un plan tendente a ir recuperando todo el tiempo perdido en materia de educación que hemos tenido en los últimos dos años y que, además, hemos tenido por muchos años. Porque por eso, cada vez que hay algún tipo de prueba, sacamos muy malas notas. Y tiene que llegar el momento en que la República Dominicana, cada vez que se someta a esas pruebas, se diga que vamos mejorando en educación, no empeorando. Así es. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que pedirnos, como siempre, dándoles la gracia por la atención que nos dispensan cada día al mediodía en EN Meridiano. Gracias. 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 Gracias.